Bueno, arranco. Sí, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de las enfermedades desminimizantes. Más cerca del micrófono. Bueno, vamos a hablar un poco de las enfermedades desminimizantes. Vamos a empezar con este capítulo en el sistema nervioso. Más bien priorizar la esclerosis múltiple, que es como la BD, digamos, dentro de esta patología. Bueno, las enfermedades desminimizantes son enfermedades que tienen un componente inflamatorio común que lesiona la mielina y en algunos casos produce una destrucción irreversible de la sustancia blanca. El origen puede ser primario o secundario y la etiología puede ser vascular, autoinmunitaria, viral, metabólicas, nutricionales, tóxicas y traumáticas. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple, que como dijimos, es la principal dentro de este grupo de patología, que es una enfermedad inflamatoria desminimizante y neurodegenerativa, más frecuente en adultos entre los 18 y los 35 años y constituye la segunda causa de discapacidad neurológica en los adultos jóvenes. Vamos a ver múltiples áreas focales de desminimización, que son llamadas placas o lesiones, los cuales se acompañan de distintos grados de lios y de inflamación de daño en el uroaxonal. Se desarrollan en poblaciones que son genéticamente susceptibles, como resultado de hacer alguna exposición a factores ambientales. Los factores que más se los relaciona es el virus de Eichtenbach, el cigarrillo, la latitud, que dice que más lejos del ecuador es más susceptible la persona, y la deficiencia de vitamina D. Y el curso clínico es muy variable. Bueno, con respecto a la clínica, indican afección en sí del sistema motor, sensitivo y autónomo. Y pocas veces llegan a ser, los síntomas llegan a ser bastante específicos de la esclerosis. Pero algunos, como que son patognomónicos de la enfermedad, que puede ser una de ellas el signo de lermite, que es una sensación de descarga eléctrica en las espaldas y en las extremidades, después que se flexiona el cuello. Y el fenómeno de un TOF, que es un empeoramiento de los síntomas después de haber tomado una ducha de agua caliente, o también después de haber hecho ejercicio y haber levantado la temperatura del cuerpo. Bueno, en pediatría la enfermedad afecta fundamentalmente a las niñas, y el debut es con una encefalopatía. Hablamos del síndrome clínico aislado, aquella presentación inicial en forma de brotes de la enfermedad, que dentro de un 85-90% es la manera en que se presenta en los casos de esclerosis múltiple, y puede ser una neuritis óptica o algún síndrome cerebeloso del tallo cerebral, o un síndrome medural o hemisférico. Bueno, podemos clasificar a la esclerosis como la clásica, que es la tipo Charcot, que es la de esas lesiones de mielizantes focales que tanto conocemos, o sus variantes. Con respecto a las clásicas, vamos a tener una forma de recaída remisión, que es la más frecuente, donde hay una aparición súbita o de un déficit neurológico recurrente, y seguida de una recuperación ya sea parcial o completa. Después la forma secundaria progresiva, que es la evolución de la recaída remisión, y deja de presentar brotes y pasa a ser ya una enfermedad progresiva, generalmente es a partir de los 10 años de haber iniciado los síntomas, algunas bibliografías decían, en realidad, a partir de los 20 años. Y la forma primaria progresiva, que es ya el curso progresivo, ya sin remisión desde el inicio. Y en cuanto a sus variantes, que son diferentes sus tipos, maneras de presentarse, tenemos la pseudo-tumoral, la aguda tipo marbún, que es porcenta cuadrofebril, forma fulminante, es una forma fulminante, y hay una muerte en meses. La esclerosis cerebral difusa, que es tipo Schilder, que hay una desmininización extensa, confluente y asimétrica. Y la esclerosis concéntrica, que es tipo baló, que hay áreas de sustancias blancas que se alternan con desmininización y remininización. En esta vamos a hablar un poco más adelante. Con respecto al diagnóstico, el estudio principal es la resonancia magnética, que sirve ante una sospecha de una esclerosis, o también para el diagnóstico temprano, para aquellos pacientes que tienen ese síndrome clínicamente aislado, que dije anteriormente, o eventos desmininizantes definitivos, también para diagnósticos diferenciales, para la predicción del pronóstico, y para monitorizar las respuestas al tratamiento, también las complicaciones de la terapia. Bueno, con respecto a los criterios de McDonough, que tienen como objetivo llegar más al diagnóstico temprano de la esclerosis, manteniendo una alta sensibilidad de especificidad, y va a establecer que para el diagnóstico se va a necesitar demostrar eventos separados en el tiempo y en el espacio, que no tiene que existir otra posibilidad diagnóstica. Entonces, la diseminación en el tiempo va a requerirse así como mínimo una lesión hiperintensa ante dos, en al menos dos de las cuatro topografías características, que es sustancia blanca periventricular, o yuxa cortical, o el tejido nervioso infratentorial, o hómerula espinal. Y con respecto a la diseminación en el tiempo, se puede demostrar de dos maneras, que es por la presencia simultánea de lesiones asintomáticas con realce y sin realce tras la administración del medio de contraste, y por una lesión nueva, o varias lesiones nuevas, que son hiperintensas en T2, o de lesiones con realce, después de la administración de material de contraste, en una resonancia nueva, respecto a una obtenida previamente, con independencia del tiempo transcurrido entre ellas. Bueno, vamos a hablar de las lesiones que vamos a encontrar en la resonancia. Las primeras de las que vamos a hablar son las lesiones periventriculares, que son esas de forma odoide, con orientación radial respecto a los ventrículos, que son los conocidos como dedos de Charkov, perdón, de Dawson. El patrón es perivenular, y el compromiso, puede haber compromiso de la interfase calloso-ceptal, que es más, se evalúa mejor en la secuencia T2 o Fler en el cano sagital, y pueden tener realce con el medio de contraste en las secuencias T1. Y bueno, podemos ver en estas imágenes, la primera es un Fler, la segunda es un ecogradiente, la tercera es un T1 con contraste, y la última es un Fler en sagital. Y se puede observar esas lesiones, que son un poco más ogoide, que tienen esa distribución, orientación perpendicular a los ventrículos, con una distribución perivenular, y presenta ese realce, tras la administración del material de contraste. Acá podemos ver bien el compromiso calloso-ceptal, de la interfase calloso-ceptal. Y se ven bien las imágenes, esas ogoideas, que tienen esa orientación bien perpendicular al ventrículo. Otros tipos de lesiones son las lesiones yuptacorticales, que no es lo mismo decir subcortical que yuptacortical. Las yuptacorticales afectan la sustancia blanca adyacente a la sustancia gris cortical, y tienen forma en aro en forma de U, y comprometen las fibras en U, que eso es diferente de las lesiones subcorticales, que esas no comprometen las fibras en U. Y las lesiones infratentoriales, que también se da, se puede dar en el piso del cuarto ventrículo, y es típico en el pedúnculo cerebeloso-medio. Y también vamos a encontrar lesiones espinales, que preferentemente se encuentran más en la columna cervical. Suelen ser periféricas y de forma oval, y suelen ser pequeñas, que tienen que comprometer menos de dos cuerpos vertebrales, digamos la extensión en longitudinal tiene que ser menos de dos cuerpos vertebrales. Y ahí podemos observar la primera imagen, esa área hiperintensa en forma de U, que corresponde a esa lesión subcortical. Después también tenemos esta lesión periférica del tronco medular, del tronco ocefálico, perdón. Y esas múltiples lesiones que se pueden ver más acá en cervical, y acá también está afectando, que son hiperintensas, y que son descompromiso de la médula espinal. Bueno, con respecto a los agujeros negros, que son zonas hipointensas en T1, que en fase aguda, estas son placas de dimerinización con edema o inflamación que puedan obtener destrucción axonal. Cuando están activos, van a mostrar ese realce con material de contraste, y son frecuentes en fases tempranas de la enfermedad. Aquellas que son crónicas no van a mostrar el realce, y durante la fase tardía de la enfermedad se puede asociar a atrofia del paréntema cerebral. El aumento del número de estos agujeros negros crónicos va a indicar un déficit en la mecánica de reparación que tiene el paciente de la enfermedad, y el aumento del número que empiezan a aparecer, digamos, es como un indicador de mal pronóstico. Y podemos ver acá en estos cortes axiales en secuencia T1, podemos observar todas esas múltiples lesiones. Primero van acá, que son hipointensas en secuencia T1, acá es un poco más hiperintensa, en FLER. Es bastante periventricular, puede ser, y no tiene realce tras la administración del material de contraste. También estas últimas tienen un poco de atrofia, digamos, del paréntema cerebral, que nos está hablando más de una discapacidad crónica. Bueno, esto es un paciente nuestro, de sexo femenino, de 24 años de edad, ya estaba con el diagnóstico, cuando vino, ya estaba con el diagnóstico de esclerosis múltiple, y se puede observar las diferentes lesiones, acá primero en FLER, podemos observar las diferentes lesiones, o boidas, hiperintensas, este es un, también un T2, que podemos ver una lesión acá hiperintensa, tracente al hasta posterior, de izquierdo, y bueno, acá puse este T1 y T1 con contraste, donde se puede ver esa lesión hipointensa, que tiene como un sutil realce, anular para la administración del material de contraste, y eso es una lesión activa. También esta paciente tenía compromiso de la médula cervical, la médula brosal, como podemos ver, esas lesiones hiperintensas en toda la extensión de la médula, también acá está afectando un poco el tronco, y también puse esta imagen, que es un sapital de órbitas, perdón, un coronal de órbitas, donde podemos ver ese cambio de señal en el nervio óptico del lado derecho, que también esta paciente está acompañada con un anuríptico. Bueno, con respecto a las variantes de la esclerosis, que tenemos la primera, que es la pseudotumoral, que es poco común, más frecuente en mujeres durante la segunda y la tercera década, en la resonancia se observan lesiones redondeadas, que son hiperintensas en T2, y puente 1, con márgenes regulares, puede tener tema perilesional y efecto de masa discreto. En las regiones subcorticales y periventriculares de los inferos cerebrales, que es más la topografía característica, y puede tener un realce en anillo incompleto. Con respecto a las imágenes, podemos ver acá en la secuencia FLIR, tenemos eco gradiente y T1 con contraste, donde se puede observar esa lesión hiperintensa de distribución periventricular, perivenular, con realce anular discontinuo, y algo característico es que ese realce es la parte discontinua del realce, está orientada hacia la sustancia gris, y eso lo va a diferenciar de un absceso. Esto es lo característico de esta lesión. Con respecto a la esclerosis concéntrica de balón, son lesiones en anillos con bandas depilinizadas que alternan con zonas mielinizadas que pueden demostrar realce concéntrico con administración del medio de contraste. Estas lesiones van a afectar casi siempre la sustancia blanca agroemperiosos cerebrales y son muy raras en otras localizaciones. Podemos ver acá en la primera secuencia T1, la segunda es FLER y la tercera es T1 con contraste, y se puede observar esa lesión que es hipointensa en T1, en el óvulo parietal derecho, con un halo como que tiene un halo de baja señal en el T1, hiperintensa en la secuencia FLER y acá se puede observar que tiene un pequeño, áreas de pequeño realce para la administración de contras. La enfermedad de SHIELDER que es esta variante ocurre durante la niñez consiste en un trastorno subagudo o crónico mieloclástico el cual presenta una o dos placas asimétricas que involucran los centros semi-ovales. Podemos observar en esta imagen la primera es un T2 y la segunda es un T1 esa extensa lesión hemisférica derecha que tiene un compromiso también de ya de las esta ya estaba comprometiendo núcleos de la base y también compromete los centros semi-ovales que es algo característico de esta enfermedad. Y por último la enfermedad de Marvum que es la que dijimos que era fulminante corresponde de una forma rara aguda generalmente debido a la afección del tronco cerebral las lesiones son más destructivas que esas placas que se encuentran en la asquerosis clásica y en la resonancia vamos a ver lesiones focales de tamaño variable y localización predominantemente periventricular que realzan con el medio de contraste y aumentan progresivamente de tamaño para finalmente hacerse confluentes esta es fulminante de semanas a meses y bueno tenemos acá secuencia T2 T1 y perdón T2 FLIR T1 y T1 con contraste podemos ver esas lesiones que son hiperintensas de distribución difusa son múltiples lesiones hiperintensas en T2 y FLIR y hipointensas en T1 que tienen ese realce periférico tras la administración del material de contraste y estas lesiones suelen crecer y empezar a concluir bueno y eso es todo